Hola, nos encontramos en el Instituto de Jesús María, exactamente en el restaurante Buffet Criollo Casa Mama, donde te ofrecemos una gran variedad de platos criollos, desde las entradas, platos de fondo, nuestros riquísimos postres y nuestros contundentes caldos del día. Agregando que seguimos en constante capacitación con nuestra Municipalidad de Jesús María, obteniendo el gran logro de ser restaurante saludable, reconocido por nuestra Municipalidad. Todo esto viene siendo seguido por un gran control sanitario ideal para usted, para su familia y para que nos visiten muy seguidamente en Casa Mama. Jesús María, somos todos. Más información www.más.org Más información www.más.org